Barranca Bermeja, televidentes con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde Expo Eventos donde se está llevando a cabo la versión número 11 del Congreso del Petróleo organizado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. En esta ocasión el tema principal, el eje central de este Congreso es la transición energética y para hablarnos de este tema me encuentro con un personaje muy importante en la ciudad y es Carlos García, gerente de la refinería del Puerto Petrolero. Doctor Carlos Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué tenemos en el tema de la refinería Barranca Bermeja para aportar en este Congreso de Transición Energética? Bueno, hemos venido a aportar todo el proceso de Ecopetrol, hemos venido a contarles cómo Ecopetrol se ha venido preparando para la transición energética, cómo desde el año 2022 tenemos una estrategia, la estrategia 2040, Energía que Transforma, donde tenemos negocio tradicional de hidrocarburos, eficiente, confiable, limpio, que permite todo el músculo financiero para un negocio de bajas emisiones, que nos va a permitir entrar en nuevas energías renovables, eólica, solar, geotérmica, hidrógeno, especialmente hidrógeno. Entonces, lo que queremos decir acá es, nos estamos preparando, estamos preparados y lo que estamos ofreciendo es un portafolio de oportunidades para la transición energética desde Ecopetrol. Ingeniero, usted lleva más de 25 años de experiencia y pues es una persona que ha visto todo el avance desde el tema fósil ahora pues con el tema del medio ambiente. ¿Cómo ha sido ese proceso de transición a nivel general de Ecopetrol a lo largo de los años? Y pues específicamente usted en Barranca Bermeja, aquí en la refinería, desde el 2019. Bueno, lo que estamos haciendo en Ecopetrol, ya lo mencionaba, es haciendo eficiente el negocio tradicional. ¿Qué significa eso? Fíjese lo que hemos venido haciendo, cosas muy importantes. Mejoramos toda la eficiencia de nuestros hornos, de nuestra operación. Entonces, desde transporte, producción y refinación, estamos haciendo más eficiente el uso de la energía en el negocio tradicional. Eso ya ha permitido que tengamos unos resultados de descarbonización muy importantes. Pero también estamos ofreciendo un portafolio de energías renovables desde Ecopetrol. Ecopetrol ya, a fecha de hoy, tiene alrededor de unos 150 megavatios de energía renovable vía tres granjas solares que tenemos, Rubiales, San Fernando y Brisas. Pero también tenemos un portafolio muy bueno de energía renovable en lo que tiene que ver con eólico, con fotovoltaica, para llegar a los 900 megavatios. Pero estamos haciendo también granjas eólicas en La Guajira. Estamos haciendo investigación geotérmica. Pero lo más importante para la región, para Barranca Bermeja, estamos generando en la refinería de Cartagena y en la refinería de Barranca Bermeja proyectos de hidrógeno verde y proyectos de hidrógeno azul que podrían ser la fuente de energía futura de Colombia. Ingeniero, ¿cuál es la importancia de este tipo de congresos que se realizan en la ciudad, que reúnen diferentes empresas que van encaminadas en el tema de la industria? ¿Y cuál es el resultado que este tipo de eventos le puede dar a la ciudad? Bueno, mira, este tipo de congresos son súper importantes. Como ustedes ven, la conversación de transición energética es una conversación del orden del día. Es una conversación nacional. Y esta región en particular está ávida de conocer hacia dónde vamos, qué vamos a hacer y qué podemos ofrecer, dado que esta es una región que ha trabajado siempre en temas de energía. Anteriormente fósil y hoy estamos generando un portafolio de energía renovable. Entonces, totalmente el orden del día y lo que hace es que los estudiantes, los empresarios, la región en general, conozca qué podemos hacer. Gerente, mensaje final para la ciudad. Usted como cabeza mayor de la refinería, este complejo muy importante para los ciudadanos. No, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando en transición, estamos trabajando en ser más eficientes, en ser más confiables, en tener una mejor operación cada día, en ser ambientalmente seguros, en ser un generador de riqueza para la región, de prosperidad para la región. Pero también seguimos diciéndoles, vamos a estar aquí, nos seguimos preparando para la transición energética. Eugeniero Carlos, sin duda, muchas gracias. Él es el gerente de la refinería de Barranca Bermeja que se encuentra y que además expuso un tema muy importante para la transición energética del mundo aquí en este Congreso Nº 11 del Petróleo organizado por la Cámara de Comercio. Lleguen ustedes con más información en estudio con la Cámara de Leonardo Rueda, Camilo Santos.